Estoy deseando iniciar un negocio o alguna movida que me dé dinero que no sea la música. Porque quieras que no, aunque yo tenga mucha conciencia de lo que quiero hacer y hago lo que quiero siempre, sientes presiones de tener que generar un poco un volumen parecido o más de lo que estás generando. Esa presión siempre es mala para mí, para mi forma de hacer arte o de hacer música. Si tengo un negocio que tiene eso, que es paralelo y que me da dinero y que me da de vivir, ahí es cuando vamos a hacer lo que quiera de verdad. Porque muchas veces haces lo que quieras, pero tienes unos miedos. Tampoco puedo hacer que este castillo se me desmorone, que lo llevo construyendo tanto tiempo. Obviamente los miedos existen y no los tenga que tirar la primera piedra, pero están ahí una vez que llegas a este momento.